hola en el siguiente vídeo aprenderemos cómo hacer uso de un web service de manera muy sencilla en este caso como siempre les recomiendo hay que revisar la documentación estamos viendo que es un web service dedicado a perritos la documentación de este web service es muy sencilla solamente nos da los puntos de entrada que son la lista de razas imágenes de tipo random un listado o imágenes por raza por sub raza y ver toda la lista de razas vemos que el resultado nos devuelve un formato tipo json el cual vamos a leer comenzando con php y luego haciendo uso de javascript para comenzar en este ejemplo vamos a utilizar bootstraps en la versión número 5 html y javascript para iniciar con nuestro código vamos a generar un archivo aquí le vamos a dar un título vamos a agregar lo que son las referencias a nuestros css bootstraps y a nuestro jquery vamos a declarar un div le vamos a dar la clase container y dentro de este div vamos a declarar otro el cual le vamos a dar la clase row dentro de nuestro div de tipo row vamos a declarar un div que sea de clase columna le vamos a dar un ancho de 3 dentro de este vamos a contener otro div que va a ser llamado listado razas vamos a colocar el mejor título razas y contenemos otro div que sea llamado ahora sí listado razas vamos a declarar un nuevo div vamos a contener tres columnas estamos utilizando el sistema de grid de bootstrap el cual nos da 12 columnas en total para todo el ancho de la pantalla a este le vamos a colocar un id que va a ser título imágenes no a este no le vamos a poner un id al que viene dentro si le vamos a colocar el id título imágenes y aquí colocamos nuevamente un div el cual le vamos a colocar listado imágenes en la parte de abajo vamos a colocar un nuevo div también de tipo columna también de tipo columna ahora le vamos a dar de 5 dentro de este un nuevo div y le vamos a colocar un id título vista previa y también colocamos un div que va a tener un id que va a ser img listado vista previa dentro de estos div vamos a colocar los títulos en este caso va a ser listado imágenes listado razas y le vamos a colocar dentro de este div un título en h1 consumiendo web service guardamos los cambios y nos vamos a verificar verificamos nuestros cambios vemos que hay un error vamos a verificar ok aquí está el error este div deberíamos de colocarlo en esta parte para cerrar nuestra primera columna ahora si verificamos nuevamente y aquí está el error nuevamente y ahora si verificamos y ya nos aparecen las tres columnas regresamos nuevamente a nuestro archivo regresamos nuevamente a nuestro archivo y vamos a escribir dentro del listado de razas el script php el primero que nos va a leer el listado de razas primero lo que necesitamos hacer es obtener la respuesta json para esto vamos a hacerle por medio de un file gets que es una forma de leer porque ya sabemos que nos está enviando un json regresamos a nuestra documentación copiamos esta parte y se la colocamos cerramos declaramos una variable contador en uno y y como sabemos que nos manda dos valores vamos a verificar nuestro estatus entonces nuestro estatus siguiendo la documentación debe de ser un suces que es esta parte si obtenemos un resultado vamos a procesar la lista obtenida por json de lo contrario vamos a establecer un error error al descargar lista y para recorrer nuestro array vamos a utilizar un arreglo o una estructura que se llama for each el cual le vamos a pasar nuestro arreglo y dentro de nuestro for each aquí hay un error y dentro de nuestro for each vamos a imprimir lo que es una referencia a una función javascript que se va a llamar selección de raza o selección raza y nuestro contador va a aumentar guardamos nuestros cambios verificamos nuestros cambios y vemos que ya nos están apareciendo las razas vámonos de regreso a nuestro archivo y vamos a escribir la función selección de raza la cual va a contener una raza que es el parámetro que le estamos pasando desde este apartado aquí vamos a armar la variable url de acuerdo a lo especificado en nuestra documentación que le vamos a poner por raza colocamos el vínculo entonces aquí le vamos a cambiar es una variable le vamos a colocar raza cerramos le vamos a mandar y vamos a hacer un y vamos a colocar dentro de nuestro listado de imágenes primero lo vamos a hacer primero vamos a limpiar nuestro dip vamos a declarar un array con lo que contiene mensaje que sabemos que es el contenido o las imágenes o raza hacemos nuevamente un for each vamos a hacer algunos cambios aquí le vamos a dar valor índice y le vamos a mandar el array necesitamos esta parte esta función y dentro de nuestro listado vamos a mandar a imprimir el link que generamos anteriormente junto con un salto guardamos nuestros cambios vamos a verificar esperamos a que cargue una vez que ya cargó darle clic sobre cualquier tipo de raza nos debe de aparecer algo en el listado nos aparece la lista de imágenes en este caso seleccionamos aquí y ahora nos falta darle que cuando le demos un clic nos aparezca la imagen vamos a declarar la función cargar imagen la cual contiene una ruta vamos a generar una nueva imagen le vamos a dar la ruta y le vamos a dar el alto y esta imagen la vamos a mandar a imprimir o que se visualice en el div denominado img vista previa le mandamos la imagen guardamos nuestros cambios y vamos a verificar esperamos a que cargue nuevamente vamos a darle clic sobre esta raza aquí está le damos sobre la 8 y nos carga la imagen le damos aquí nuevamente y nos carga la imagen vamos a darle un poco más de vista a nuestro archivo así que nos vamos a esta parte y le podemos colocar aquí un border recuerden que estamos utilizando bootstrap y le vamos a dar un border un color vamos a darle primary y le vamos a dar una sombra un shadow entonces copiamos esto que le estamos colocando y se lo ponemos a las columnas principales guardamos nuestros cambios vamos a verificar le damos un clic y esperamos a que cargue ya nos muestra las columnas ahora lo que vamos a hacer es colocarle un margen de 1 nuevamente le hacemos el cambio en todas margen de 1 siempre a las columnas principales ya nos aparecen separadas y ahora nos vamos al que contiene todas las columnas a este le vamos a aplicar un margen de 3 y le vamos a decir que se entre el contenido guardamos y verificamos una vez más nuestros cambios se nos entran las columnas en la pantalla y el título de consumiendo web service aquí le vamos a dar un margen superior de 5 es margin top 5 entonces le damos ya se nos ve con un poco más de vista regresamos nuevamente vamos a colocarle a los títulos un tamaño de fuente del número 4 y después de cada uno le vamos a colocar una línea nos vamos nuevamente un tamaño de texto del número 4 le colocamos una línea tamaño de fuente del número 4 y le colocamos una línea y también podemos hacer de que al momento de seleccionar la raza nos aparezca el título de la raza que estamos seleccionando para esto nos vamos a ir nos podemos colocar o situar después del obtener el el response o dentro vamos a colocarlo dentro y le vamos a mandar título razas punto html y le vamos a mandar lista de imágenes espacio más la raza que es el valor que estamos recibiendo más la línea guardamos nuestros cambios vamos a verificar esperamos a que cargue una vez que ya cargó podemos verificar nuestros cambios ya se ve un poco más con diseño vamos a seleccionar la raza nos confundimos vamos a cambiar entonces es este no es título razas debe de ser título imágenes título imágenes entonces vamos a cambiar aquí a título imágenes y verificamos nuevamente seleccionamos aquí está listado de imágenes de aquí está de boxer y vamos a verificar vamos a tomar una imagen cualquiera random vemos la imagen que nos está apareciendo seleccionamos otra ya nos aparece se opciona una raza más y muy bien la recomendación de siempre si el video te ha gustado dale un me gusta no se te olvide de compartirlo en caso de que te haya parecido interesante si no estás suscrito te sugiero que te suscribas y recuerden que odiar es divertido nos vemos para la próxima